Hola a todos y bienvenidos a este 360 número 6. Hoy voy a hablaros de un tema sobre medio ambiente. Como sabéis el día 6 de junio se celebró el día mundial del medio ambiente y hoy quería hablaros sobre un tema que afecta a monóvar y bastante. Se trata del picudo rojo. Como sabéis es una plaga, es un escarabajo que infecta a las palmeras y se la comen desde dentro hacia afuera, haciendo que muchas de estas palmeras sean insalvables y terminen muriendo. Como sabéis durante toda esta legislatura yo he estado recordándolo pleno tras pleno y el concejal ha ido remitiéndose únicamente a lo que le dicen los técnicos. Fijaos en lo que me contestó una vez. Adelante. Y lo del picudo, yo Guillermo, de cosas que no tengo que hablar, ¿vale? Y davan un problema lo que hago es preguntarle a los técnicos, tanto municipales como de empresas privadas. Y si los técnicos me dicen que eso lo tienen controlado y que van a hacer la feina conforme ellos consideren que tienen que hacerla, yo de electricidad puedo decirlo, yo de picudo no. Me tengo que fiar de lo que me digan. Como veis el concejal me contesta que él no puede hablar de temas que no sabe. Él de electricidad puede hablarme pero de picudo no. Esta persona está encargada no solamente de la concejalía de medio ambiente sino la del patrimonio y la de urbanismo, no lo olvidemos. El tema es que estamos perdiendo palmeras continuamente. Las hemos visto como han muerto en el parque del salitre, como han muerto en el jardín de la iglesia, en la plaza de la malva, en diversas calles de monobar donde existen palmeras y estas no se van a recuperar. Hemos perdido mucho patrimonio a nivel medioambiental solo por no tratar las palmeras de forma adecuada y de forma preventiva y también de haber tratado las palmeras y de haber quitado ese foco de infección para otras palmeras de una forma adecuada. Sin embargo, el problema no lo tenemos ya en que se hayan eliminado sino que no se han eliminado de forma correcta y no se han tratado los residuos de forma correcta. Y prueba de ello os dejo con unas imágenes que he grabado en el polígono de monobar durante varias semanas. Estos residuos de palmera han estado tirados y no se ha hecho nada al respecto. Lo único que se ha hecho es favorecer la propagación de la plaga del picudo y han dejado no solo que se expanda sino que se reproduzca y críe. Como habéis visto, hay muchos picudos en estos residuos que hay en el polígono, pero también hay larvas. Las cuales, pues, tanto los picudos como las larvas las eliminé al verlos allí. Pero difícilmente podremos hacer algo para erradicar esta plaga a los particulares si nuestro ayuntamiento hace una mala gestión de los residuos de la palmera afectados o bien el tratamiento preventivo para evitar que se expanda tanto por palmeras públicas como por palmeras particulares. Yo creo que hemos perdido mucho tiempo. Llevo tres años diciéndolo en el ayuntamiento y la verdad no se está haciendo nada. Hemos perdido mucho patrimonio a nivel natural. Esto a nivel económico se podría contar en decenas de miles de euros y, como digo, hemos perdido mucho tiempo y estamos haciendo que muchas palmeras mueran por culpa de la falta de trabajo del concejal de Medio Ambiente. Bueno, he visto que nadie ha acertado dónde está la reja que planteaba en el vídeo número 5. Os lo vuelvo a poner en el próximo vídeo. Si no me lo dejáis aquí en comentarios pondré dónde está, pero os voy a dar una pista. Está en una de las localizaciones que he nombrado durante este vídeo del picudo. Agradezco que veáis estos vídeos, que me dejéis los comentarios para así ver que sí que sabéis dónde están estos detalles que dejo en los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.